La gestión gubernamental para rescatar la clasificación crediticia del país está a todo vapor según el primer mandatario, Alejandro García Padilla, quien ya envió a la legislatura su primera medida para recortar gastos. El gobernador mantuvo su postura de no materializar despidos ni aumentar impuestos, inclinando su estrategia a reducir gastos y aumentar recaudos. José Alberto Urizari nos dice más en nuestra noticia de portada. De golpe, el gobernador rechazó el despido de empleados públicos y un aumento al IBU como parte del rescate fiscal del país luego de sufrir una degradación de bonos a nivel especulativo. Tras emitir una orden de reducir un 2% el gasto de las agencias para obtener 170 millones de forma permanente, sostuvo que no es suficiente para lograr el cuadre del próximo presupuesto a partir de julio. Yo no recomiendo que sea exclusivamente mediante reducción de gastos. ¿Por qué? Pues porque sería cortar servicios básicos que son necesarios y eso no es razonable. Tampoco recomiendo que sea exclusivamente a través de ingresos. ¿Por qué? Porque representaría tocar bolsillos de consumidores que no queremos tocar. Según dijo, el cuadre del presupuesto evitaría un aumento en el IBU y a su vez busca alternativas al pago por adelantado que tiene que hacer el país producto de la degradación. Los bancos que son acreedores de esas deudas nos permitan, en vez de madurar esa deuda de inmediato, de acelerar su vencimiento, que se continúe haciendo a plazos. Y al día de ayer eran muy positivas las conversaciones. No sé cómo han evolucionado en el día de hoy. García Padilla sostuvo que la reclasificación de nuestro crédito es producto del descalabro presupuestario que se viene sufriendo por décadas. Les decía yo ayer y repito hoy, qué ironía, que uno de los gobernadores más jóvenes es el que venga a hacer que el gobierno se comporte como adulto. El gobierno pasado nada más, entre deuda y fondos ARRA, gastó más de 23 mil millones de dólares. En plena conferencia de prensa surgió el tema de la reforma de retiro magisterial. Manifestantes interrumpieron el discurso asegurando que el comité de diálogo no rendirá frutos para el magisterio. Y la gente que está sentada en la mesa de negociaciones, que se levanten, que nos están comiendo los dulces, están dándole tiempo. Y como estamos en Ponce, estamos en Ponce y somos de Ponce, y en Ponce que han surgido los grandes movimientos, estamos aquí, ¿ok?, enfrentando al gobernador y dejándole saber que el magisterio está en pie de lucha. Y ante la degradación de los bonos a nivel especulativo, el gobernador hizo un llamado para aquellos quienes quieren saber de inmediato los efectos que tendría esta degradación, al igual de las decisiones que se tomen en un futuro. Demasiadas personas tienen a la prisa como consejera, y la prisa es una pésima consejera. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Por haber tenido a la prisa como consejera, es que muchos gobiernos se metieron en deudas en las que no se debieron haber metido y que ahora tenemos que pagar nosotros. José Alberto Rizarri, Noticias 24-7.